Querer tú portarte bien con alguien que realmente está buscando algo para joder. Con este último noviazgo, Cristian Nodal vaya que rompió el cochinito. Ahora que ambos cantantes formalizaron su rompimiento a través de redes sociales, Cristian Nodal está empezando a calcular cuánto dinero se gastó para quedar bien con la cantante Belinda. Mientras la intérprete de Zapito lo tenía embobadísimo, se calcula que el cantante de Regional Mexicano aproximadamente gastó, a lo largo de su relación, ¡100 millones de pesos! Tan solo el anillo de compromiso que le dio a la cantante está valuado en 50 millones de pesos. Cristian se lo entregó a Belinda con tan solo 9 meses de noviazgo, asegurando que querían dar el siguiente paso en su relación. Hasta este momento se desconoce si Belinda se lo vayara a regresar a Cristian. El anillo por supuesto fue el regalo más costoso, pero al cantante también se le fueron de las manos. Varios regalos muy costosos, por ejemplo una casa, ubicada en su natal Sonora. En una ocasión Belinda fue a visitar a Cristian Nodal a Sonora, y ella le dijo, a mí me gusta la privacidad, quiero tener mi propio espacio. Así que el cantante, sin ponerle ningún pero, le regaló una casa para ella solita. De igual manera la periodista Marta Figueroa, dio a conocer que Cristian Nodal le compró otra casa en Ciudad de México a Belinda, para que ella no pagara renta junto con su familia. Además de que Cristian Nodal quería quedar bien con la suegra y con el cuñado, no quería que su amada siguiera pagando mensualidades. De igual manera, mientras Belinda grababa una serie para Netflix en España, Cristian Nodal le rentó una mansión increíble. ¿Cómo su novia se iba a quedar en un hotel como cualquier mortal? Fue en ese mismo lugar que Cristian Nodal organizó la pedida de mano para Beli. Él rentó todo un restaurante, que nada más y nada menos le costó que 700 mil pesos. En ese lugar, Cristian Nodal le dio ese famoso anillo de compromiso. Además de esto, se asegura que Cristian Nodal le regaló un Ferrari rojo a Belinda, cuando de repente le dio un arranque de pasión. Este automóvil está valuado en más de 3 millones de pesos. Además, Cristian le regaló a Belinda un collar de diamantes, con la palabra Nodeli, que quiere decir Nodali Belinda, el apodo con el que los fanáticos identificaban a esta famosa pareja. Esta joyita está valuada en nada más y nada menos que 500 mil pesos, simplemente para traerlo en el cuello. ¡Wow! Independientemente de las joyas, de los regalos, de los automóviles y de las propiedades, entre los regalos que le dio Cristian a Belinda se encuentran esos lujosos viajes, en los que vaya despilfarraban dinero. En estos viajes, Belinda aprovechaba para lucir los atuendos que su pareja le regalaba, como lo fueron unas botas de 300 mil pesos, y una bolsa de la marca Prada que está valuada en casi 200 mil pesos. Los regalos de cumpleaños y aniversarios también fueron espectaculares. De hecho, el primer aniversario en el cual Cristian y Belinda estuvieron juntos, el cantante de regional mexicano se gastó cerca de un millón de pesos, montando un tremendo escenario con pantallas LED, proyectando los mejores momentos de la pareja. Por si esto no fuera suficiente, Cristian Nodal también le regaló a Belinda un monito araña, al que bautizaron como Piaf. Ambos lo trataban como si fuera su bebé, o incluso mejor que eso. Belinda le pidió al cantante que si iba a tener una mascota, este se tenía que ver tan bien como ella. Así que Cristian le regaló un collar de aproximadamente 90 mil pesos al mono. Probablemente ahorita el equipo de contabilidad de Cristian Nodal está con los números patas para arriba. Tal vez el cantante en los siguientes años tenga que sacar miles y miles de canciones, para poder recuperar todo el dinero y tiempo perdido. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.